Y no vuelvas más, paloma querida Mira que se fue un dolor, clavado aquí, muy dentro de mi alma En una noche solo triste, lloraba de sentimiento Pues la perdía para siempre Me duele tanto perderte, pero sí tiene que ser No llores así son las cosas, tienes que aprender a sufrir Tienes que enfrentarte a la vida, paloma querida Pues aprende a volar Y no vuelvas más, paloma querida Mira que llevo un dolor, clavado aquí, muy dentro de mi alma Solo recuerda que yo aquí estaré Cantando y llorando Solo recordando Solo recordando Cuando te perdí No vuelvas más, paloma querida Mira que llevo un dolor, clavado aquí, muy dentro de mi alma Solo recuerda que yo aquí estaré Cantando y llorando Cantando y llorando Cantando y llorando Cantando y llorando Solo recordando Solo recordando Cuando te perdí Cantando y llorando Ni llorando No se pierde 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 Gracias.